Hola chicas y chicos, bueno pues vengo con un nuevo vídeo y en este vídeo voy a hablar sobre las compritas que hice en el catálogo 6, el haul del catálogo 6 y bueno son muy poquitas cositas porque bueno pues estamos en crisis y bueno pues yo simplemente suelo coger las cosas que voy necesitando o que me piden ciertos clientes pero bueno sobre todo para mí lo que voy necesitando, no soy de, bueno algunas veces pico más de la cuenta porque me encanta todo esto, es un vicio y además en Oriflame son precios muy buenos y bueno pues, pero bueno intento racionar y controlarme esa ansia viva y bueno pues os cuento un poquito lo que me he cogido, como ya sabéis o si conocéis un poquito Oriflame, durante varias semanas hay una promoción que si compras un producto de esa promoción pues los gastos de envío te salen gratuitos, normalmente suelen ser 4,95 para todo el territorio nacional y bueno pues comprando el producto, pagas el producto y los gastos de envío te salen gratis entonces hay ciertos productos que bueno no me gustan mucho pero otros que sí que merecen mucho la pena y bueno pues quise probar con, es, esto es un mousse de ducha, no había probado ningún mousse de ducha, es de la marca, de la gama Swedish Spa Cooling Sour Mousse with Hydra Care, English Pete English el mío, bueno tiene 150 mililitros a ver si enfoca, ya empezamos con los enfoques y como veis tiene el típico dispensador así y bueno pues es una mousse, ya lo he probado en la ducha deciros que huele muy muy bien, me ha gustado muchísimo, te hace una espumita es un olor muy fresco, a spa como bien dice pero es un olor muy fresco, la verdad que a limpio me ha gustado muchísimo y bueno pues me ha venido muy bien, me ha ahorrado los gastos de envío y es un producto que sé que voy a utilizar y que me va a venir muy bien lo recomiendo la verdad luego de la misma línea de Hyper Stretch yo ya tenía digamos la máscara de pestañas de Hyper Stretch son productos que llevan complejo Prolong el complejo Prolong es digamos algo que ha ideado Oriflame y es que ayuda a alargar, a fortalecer las pestañas y sobre todo eso a que ayudara a que crezcan más, más fuertes al principio yo tenía la máscara de pestañas al principio como que no me hacía mucho chiste pero luego poco a poco la he ido probando y sí que me gusta me ha ido gustando cada vez más y de hecho es la que utilizo diariamente os voy a enseñar esta ya la había cogido, ya os digo que ya la había cogido antes tiene un gupillón así y la verdad que no me gustaba porque a mí me gusta que me queden bastante levantaditas y bueno yo ya las tengo largas no hace falta que me las alarguen pero sobre todo que me las rizara y que me diera color y esta te las deja como digo yo muy separaditas hay a muchas chicas que le gustan así muy separaditas, muy muñeca y sí luego he ido poco a poco cogiendo el truquillo y cada vez me gustan más la verdad que me gustan muy mucho ahora y bueno pues ya os digo que de la misma línea me he cogido un serum para pestañas yo últimamente no sé, noto la verdad que me limpio bastante bien los ojos pero últimamente yo no sé me imagino que será por temporadas noto que se me han caído algunas pestañitas y sé que será normal pero bueno lo que más me gusta de mi cuerpo son mis ojos y sí que es cierto que quiero cuidarlos y bueno pues me cogí este serum este serum para pestañas es así, os enseño es como un pincelito ¿veis? es un pincelito yo lo he hecho en la línea de las pestañas superiores cuando me voy a dormir me he hecho el contorno de ojos me he hecho siempre eso ya os digo en la línea de las pestañas superiores no es nada, no deja grumos no es nada pegajoso enseguida se seca que es súper es muy importante que no te vayas a dormir y se te quede eso como pegajoso y la verdad que que bueno pues no llevo mucho utilizándolo pero espero que me haga algo ya os diré ya os diré si noto que se me caen menos o bueno pues tiene os enseño por aquí tiene 3,5 mililitros que no sé si se va a ver bien eso hay y bueno pues ya os contaré que tal me va luego me cogí también de la diseñadora Liz Elot Watkins de Oriflame es este termo para llevar así bebidas pequeñas bebidas calientes se abre por aquí si puedo abrirlo que lo estoy haciendo más difícil de lo que es se abre por aquí y bueno pues ahí meteríamos pues nuestro café yo por ejemplo soy la niña de las infusiones me encantan las infusiones y bueno pues si quiero llevármela por ahí a cualquier parte pues bueno pues me hizo gracia y la verdad que está muy chulo y nada pues para llevar mis infusiones por ahí cuando quiera luego me cogí tres coloretes en crema que habían salido nuevos en Oriflame os voy a enseñar poco a poco este es el Soft Peach no sé si enfoca es el Soft Peach es así no sé si la luz captará bien pero ahora os intentaré hacer un swatch tiene 20 mililitros os voy a hacer un swatch hombre en la mano nunca va a ser igual que en la mano nunca va a ser igual que en la mejilla lógicamente a ver como si os enfoca bien es ese color es que no sé si en la mano va a coger bien el tono ahí parece que enfoca ahí es un tono pues de eso es peach melocotón un tono así coral muy muy bonito y la verdad que deja muy iluminado la mejilla ya lo he probado y me gusta mucho ya os haré un vídeo de como me los aplico y bueno para que veáis como me los aplico con que brocha me los aplico mira yo tengo la piel hay gente que me pregunta ya pero coloretes en crema si tienes la piel grasa si ya de por si tienes tus brillos pero deja un brillito pero vamos como siempre digo no pareces un árbol de navidad da luz a la cara pero no es nada de brillantina ni nada por el estilo no os creáis y y y si que me me ha gustado mucho aguanta muchísimo te lo pones desde primera hora de la mañana llegas a la a la noche y yo todavía sigo teniendo que normalmente con los coloretes enseguida yo no sé por qué pero yo enseguida los absorbo bueno luego os enseño el siguiente que es el pink glow os enseño mirar que rosa es que en el video en la pantalla no se está viendo muy bien es un rosa más potente también tiene 20 mililitros es el pink glow os voy a hacer un swatch fijaros es que no se ve muy bien se ve como rosa más palo aquí pero es un rosa más tirando a más cantosillo hombre esto luego hay que difuminarlo bien pero sería ese ese segundo hay que difuminarlo bien lógicamente pero es un color muy 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 bonito y luego os enseño el tercero que bueno que existía que me cogí imagino que oriflame hará más pero de momento están estos tres y es el sir berry es este también 20 mililitros foca sir berry es así y os voy a hacer un swatch es un rosa pero más tirando a berenjenilla no sé no sé cómo deciros es este ya os digo que hay que difuminarlos mejor tal vez es el que menos me haya gustado pero aún así depende también depende también del tono de tu cara yo siempre lo digo hay chicas que le favorecen más unos tonos de colorete que otros y bueno pues no tengo más cosillas ya os digo que han sido muy pocas las cosas que me he cogido en este catálogo estoy esperando ya el pedido nada creo que llegará el pedido del catálogo 7 estoy esperándolo creo que me llegará mañana si no llega hoy creo que mañana así que ya os haré el vídeo de las compritas y bueno ya sabéis que bueno que Nori Flynn son los precios bastante asequibles que si podéis ver el catálogo en mi página web os dejo abajo el enlace en la cajita de información es www.esticosmetics.webly.com os dejo abajo podéis ver el catálogo en pdf descargaroslo en pdf verlo online si os fijáis en el precio que aparece en el catálogo luego sabéis que si os hacéis cliente VIP clientes VIP siempre vais a disponer de un descuento que es un 23% de descuento mínimo en todas vuestras compras entonces fijaros si al final si imagínate aparece yo que sé una sombrita un colorete por 5 euros pues lo vais a coger siempre con el 23% de descuento es decir a precios de fábrica entonces creo que merece merece mucho la pena y bueno pues si tenéis alguna duda o queréis consultarme algo ya sabéis que podéis dejarme comentarios o mandarme algún mensaje y bueno que podéis preguntarme lo que queráis y nada que no me enrollo más y que nos vemos en el próximo vídeo un saludito chao chao chao